Venimos hace ya dos semanas trabajando sobre el tema, hemos logrado alguna base de consensos y hemos logrado sacar el dictamen de mayoría para el aumento de tarifa de transporte público urbano de Tandil. El boleto va a ser desdoblado en dos tramos. El primer tramo es un aumento del 15%, con lo cual a partir del 28 de mayo, con lo cual el boleto se estaría yendo a 13,36 y el segundo tramo es de un 7% adicional, con lo cual el boleto quedaría en 14,17. Déjame decirte que este boleto que sabemos, somos conscientes de las limitaciones que esto genera la Cámara de Transporte. ¿Que pedía 28% o más? No, pedía 29%, estaba pidiendo 14,99 el boleto plano, pero la situación, somos conscientes de que la situación es difícil para todos, absolutamente para todos. Y también somos conscientes que este boleto probablemente no dure un año, un año y unos meses como han durado los otros, porque estamos viendo que a nivel nacional se están reabriendo paritarias, revisando, el mismo gobierno está planteando un esquema de revisión de sus metas de inflación, con lo cual vamos a seguir atentamente durante estos meses, hemos acordado con la oposición de hacer un seguimiento atentamente de estos meses, fundamentalmente con las dos cuentas globales grandes que tiene la Cámara de Transporte, que es la cuenta de gasoil, lubricantes y neumáticos y la cuenta de sueldos. Bueno, entiendo entonces que no sería una resolución cerrada para lo que resta del año, la posibilidad de reabrirlo. Para lo que resta del año probablemente sí, pero seguramente nos encuentre fin de año discutiendo alguna readecuación. Lo que sí es cierto es que se está votando el boleto un mes más tarde de lo que se votaba antes, con lo cual ha habido un cierto retraso, y también es cierto que han cambiado las condiciones externas, todas las conocemos, han cambiado drásticamente, así que lo vamos a seguir atentamente mes a mes la evolución de este tema. Dictamen por mayoría, uno interpreta que por lo que venía planteando, Unidad Ciudadana no acompaña. ¿Qué pasó con el integrado? Dictamen por mayoría, interpretas bien, estamos viendo Unidad Ciudadana, no estuvieron presentes los concejales, estuvieron presentes sus asesores, quienes nos dijeron que tenían que pasar el tema, y bueno, evidentemente mañana charlaremos con los distintos actores del Frente Integral. ¿22% entonces en dos cuotas? 22% en dos tramos, 15% a partir de ahora, y 7% adicional a partir de agosto. ¿Cuándo se vota? ¿El jueves? Este jueves, pasado mañana, votamos el aumento de la tarifa para el transporte urbano de Tandil.